Nadie espera, y más para el 4-1, pero bueno, son cosas que tenemos que corregir. Estábamos haciendo un muy buen primer tiempo, un buen partido, estamos ganando y nos equivocamos. Y cuando vos te equivocás ante un equipo que ya viene hace rato jugando juntos y tiene que jugar con experiencia, lo pagamos caro. Así que hay que dar vueltas rápidas esto, porque si no vamos a caer de vuelta en lo que pasó en la apertura. Y es doloroso perder 4-1 el primer partido. Pero hay que trabajar, no queda otra. ¿Qué es, errores de concentración, en lo anímico, en dónde se está trabajando? Hay que trabajar en todo. Desde todo punto de vista, desde el futbolístico, hay que complar a la gente nueva que llega. Y tiempo no tenemos, así que tenemos que hacer uno fuerte de la cabeza, si no la vamos a pasar mal. Pero hoy, en el primer tiempo, sacando los dos goles de Toro, que fueron errores nuestros, creo que hicimos un buen primer tiempo. Después, cuando nos pasan a ganar, es una cosa trabajar, lo sendimos mucho, se pincha mucho el equipo por todo lo que viene arrastrando de antes. Y eso hay que hablarlo y hablarlo mucho. Bueno, se nota que le está transmitiendo, más allá de este resultado, le ha transmitido confianza y, bueno, y con el trabajo que se está haciendo, ¿no? Sí, sí, tenemos que salir de esto, Belgrano tiene buenos jugadores y hay una cosa que en el fútbol no tenemos que cagar en lo que pasó en la apertura. Hoy cometimos errores que se pueden solucionar, hablando y trabajando, porque de lo futbolístico tenemos. Pero lo preocupante es cuando nos pasan a ganar, nos pinchamos mucho, nos cagamos mucho y eso tenemos que arreglar rápido. Bueno, no es un partido mucho para poder tomar en cuenta por el resultado, ¿no? Pero, ¿cómo los vio a los nuevos, no? Los refuerzos. No, los vi bien, se nota la falta de fútbol que tuvieron algunos, pero, bueno, no tenemos tiempo. No son las excusas que hay que arreglar rápido y que se acoplen rápido y que brinden lo que para uno los trajo. Este, tenemos el domingo que viene, tenemos dos partidos visitantes y se ve que visitantes nos van mejor que local, así que trataremos de hacer un buen papel. Bueno, se han dado muchos empates hoy en las zonas, ¿no? Eso denota de que va a ser un campeonato muy parejo. Sí, sí, muy parejo y hay que corregir esas pequeñas cosas, jugadores como estamos, como te digo. Pero, bueno, hoy nos enfrentamos a un equipo que peleó, que se sale campeón, que se conoce mucho de muchos años y los últimos 20 lo hizo Valer, pero creo que en Belgrano no hay tanta diferencia de cuatro goles si uno ve las situaciones de juego y no hay en el partido de hoy cuatro goles de diferencia.